Tenemos programados 208 días, tenemos un proceso electoral en diciembre, pero este año vamos a procurar que se cumplan exactamente por lo menos esos 200 días. Aunque planificamos 208, pero vamos a procurar que esos 208 días se cumplan, a menos que haya, que no va a ocurrir, un imponderable de esos de gran magnitud como los que ocurrieron en este año.